Hola, soy la juez Carol Kelley. Y yo soy el juez Orlando Prescott. Nosotros hemos trabajado con familias afectadas por violencia doméstica por muchos años. Hemos aprendido mucho y queremos compartir esto con ustedes. Así que hemos preparado una presentación en video que les enseñará el efecto del exponer a los niños a la violencia. Nuestra esperanza es que al aprender cómo sus acciones o inacciones pueden lastimar a su hijo, usted tomará los pasos necesarios para detener el maltrato en su hogar. Creemos que la mayoría de los padres aman a sus hijos. La vida y el bienestar de sus hijos está en sus manos. Violencia en la familia se refiere a cualquier tipo de violencia por parte de o hacia un miembro de la familia. Violencia doméstica es un delito. Muchas veces las relaciones de violencia doméstica también incluyen comportamientos agresivos y de control y coacción. Estos incluyen insultos, celos, amenazas verbales, palabras denigrantes, el decir cosas feas delante de los niños, controlar el dinero. El comportamiento abusivo, así uno de los padres sea físico, verbal, financiero o emocional, daña a su hijo. La violencia doméstica tiene consecuencias duraderas y serias para sus hijos. Muchas personas desconocen el impacto de por vida que sufren los niños al estar expuestos a violencia doméstica. Y cuando nos referimos a niños, esto incluye a bebés. Como aprenderán en esta presentación, los bebés son los que más sufren si están viviendo en la casa donde ocurre el maltrato. Sus cerebros frágiles y su desarrollo son lastimados por ser expuestos a la violencia doméstica. Los niños se traumatizan cuando sus padres pelean. Esperamos que aquellos de ustedes que son violentos, amenazantes o controladores con su cónyuge o el padre de su hijo, que la próxima vez que se sientan la ira surgiendo dentro de usted, usted detendrá, respirará, piense en su hijo y recuerde que las amenazas, violencias y discusiones le causarán un daño directo a su hijo. Así que deténgase, respire, piense en su hijo y retírese. Para aquellos de ustedes que están viviendo con un compañero violento, amenazante o controlador, les pedimos que se tomen un momento y paren. Respire, analice su vida y recuerde que el estar expuesto a amenazas y violencia causará un daño directo a sus hijos. Así que aléjese lo más pronto posible y busque ayuda para usted y sus hijos. Muchos padres que vienen al tribunal creen que a menos que un niño observe directamente la violencia hacia uno de los padres, el niño no será afectado, que no lo van a saber. Esto no es verdad. Los niños no tienen que ver o ser testigos directos de violencia física para ser afectados. Sabemos que los niños que están expuestos a la violencia en el hogar sí son afectados. El estar expuestos incluye estar en cualquier sitio del hogar mientras esté ocurriendo violencia, amenazas, abuso verbal o peleas, viendo y sintiendo el resultado de la violencia. Tal es como ver a los padres lesionados, el hogar destrozado, daño de propiedad en el hogar o a padres llorando y angustiados. Muchos padres dicen que sus hijos no estaban presentes en la habitación cuando ocurrió la violencia o pelea, y por lo tanto, no saben nada al respecto. Nosotros sabemos por miles de entrevistas a niños que la mayoría de ellos están profundamente conscientes de la relación de sus padres, las amenazas, violencias y peleas en sus hogares, estén en la habitación o no. Los niños se traumatizan al estar expuestos a la violencia. Los niños saben. Los niños saben. Usted no puede ser buen padre y maltratar al otro madre o padre de su hijo. Usted es un modelo a seguir. Si usted ama a sus hijos, presta atención a esta información y aprenda sobre lo que le está sucediendo a ellos cuando están expuestos a violencia doméstica. Esperamos que si usted aprende que sus actos de violencia contra su pareja lastiman directamente, sustancialmente y severamente a sus hijos, entonces quizás por amor a sus hijos, aunque no existe otra razón, usted detendrá la violencia ahora. Veamos el siguiente video titulado Primeras Impresiones acerca del desarrollo del cerebro de los niños. Debido a la manera que el cerebro trabaja, usted recordará siempre su primer viaje de montaña rusa. El almacenar estas nuevas experiencias es uno de los principales trabajos del cerebro. De hecho, su cerebro crea un plano mental de cada nueva experiencia que usted tiene. Un esquema para cualquier nuevo contacto se almacena en una parte del cerebro. Un plano para cualquier sonido nuevo en una parte diferente. Y un plano para cualquier visión nueva en alguna otra parte. Pero así de potente como fue ese primer paseo montaña rusa, no puede competir con los efectos persistentes de las experiencias más tempranas de su cerebro. Aunque no tenga memoria consciente de esta parte de su infancia, son estas primeras experiencias las que literalmente se convierten en los componentes básicos para toda su vida. A diferencia de otros órganos, el cerebro no está desarrollado al nacer y está a la espera de experiencias para dar forma a su futuro desarrollo. Lo asombroso del cerebro humano es que cuanto más joven usted sea, más esponjoso es su cerebro, que es la razón por la cual los niños pueden aprender en tres años el idioma. Pueden aprender a caminar y hacer todo tipo de cosas increíbles. Pero la misma esponjosidad biológica que nos permite adquirir rápidamente el idioma es también la misma esponjosidad que hace que los niños pequeños sean más vulnerables al trauma que los niños de mayor edad. Tuvimos la oportunidad de ir con la policía a una situación de violencia doméstica. De hecho, esta fue la primera vez que yo iba a un tipo de llamada de estas. Fue a horas de la cena. Estaban comiendo espagueti que estaba chorreando por la pared. La mesa estaba virada. Había tres niños en la casa. Viendo la situación en el momento, nos dijimos, no hay evidencia de daños físicos. Pero luego nos dimos cuenta de que el niño en la esquina tenía el comportamiento típico de los niños que son expuestos de manera crónica a la violencia doméstica. Él se ponía completamente ido, anonadado, cuando la situación escalaba y daba más miedo. La niña de seis años se culpaba a sí misma por lo que estaba pasando. Pero fue a los cuatro años después que pudimos apreciar bien quién tuvo el mayor impacto de toda esta situación. Fue el bebé de seis meses, que ahora tenía cuatro años y medio y que había lesionado seriamente a otro niño en año preescolar. Es literalmente lo contrario de la forma en que la mayoría de la gente piensa. La mayoría de las personas piensan que los niños pequeños realmente no entienden lo que está pasando y que son resistentes. Pero el hecho es que si alguien es impactado más severamente, es el niño de menor edad. El cerebro está formado como si fueran piezas de armar. Las primeras piezas son las más primitivas, relacionadas con la sobreexistencia. El cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. De modo que el desarrollo normal en la parte superior del cerebro depende del desarrollo sano de las partes inferiores del cerebro. La parte superior del cerebro donde usted realiza todo el resto del razonamiento es la parte que es más cambiante, más fácil de modificar. Pero desafortunadamente, si el niño se cría con amenazas y exposición a la violencia doméstica, las partes inferiores del cerebro serán afectadas, más difícil de cambiar a medida que crezca. Él nunca fue físicamente abusivo, pero sí abusaba verbalmente. Había muchos gritos frente a los niños, regañándome, humillándome. Ellos oyeron de todo. Los niños expuestos a la violencia doméstica, los niños que presencian a sus padres pelear, están literalmente experimentando un estado de miedo. Y cuando esto sucede, los sistemas en su cerebro involucrados, en el razonamiento en la parte superior del mismo, se cierran literalmente. Esto cambia los cerebros de estos niños. La trágica realidad de los niños que crecen en la violencia doméstica es que terminan con problemas de salud mental a un ritmo más alto que los niños que son en realidad víctimas directas de maltrato físico. El exponer a los niños a la violencia es más que todo vivir en un ambiente amenazador y aterrorizante que pueda llevar a la violencia física, pero no siempre. Es también el caos, la incertidumbre, el temor de vivir en un hogar que no marcha bien. Es realmente importante que los padres comprendan que su estado interno, ya sea la calma o la participación alerta, o si es la frustración y la ira, si es la tristeza, la depresión, el bebé absorbe estos estados internos. Como acaban de ver del video, los niños en hogares con violencia doméstica, amenazas y hasta discusiones fuertes terminan dañados físicamente, emocionalmente e intelectualmente. Los cerebros de los niños se dañan por el estrés y la ansiedad. ¿Es su hogar un lugar donde los niños se sienten seguros? ¿Está usted haciendo todo para asegurar que sus hijos no estén expuestos a comportamientos que los dañarían? Estrés tóxico es el resultado de la activación frecuente de la respuesta al estrés del niño. Esto ocurre cuando un niño es consciente de las peleas entre sus padres. Al ver el siguiente video, piense cómo estas situaciones estresantes podrían afectar a su hijo. El aprender a lidiar con el estrés es una parte importante del desarrollo sano. Cuando se experimenta estrés, el sistema de respuesta al estrés se activa. El cuerpo y el cerebro se ponen en alerta. Hay una aceleración de la adrenalina, un aumento de la frecuencia cardíaca y de los niveles de la hormona del estrés. Cuando se alivia el estrés después de un tiempo breve o un niño pequeño recibe el apoyo necesario, la respuesta al estrés se reduce y el cuerpo rápidamente vuelve a la normalidad. En situaciones severas, tales como el maltrato y la negligencia continuos, cuando no hay un adulto que actúe como un amortiguador contra el estrés, la respuesta al estrés permanece activada. Aún cuando no hay daño físico aparente, la ausencia prolongada de respuesta de los adultos puede activar el sistema de respuesta al estrés. La activación constante de la respuesta al estrés sobrecarga el desarrollo de sistemas con graves consecuencias para el niño de por vida. Esto se conoce como estrés tóxico. Con el tiempo, esto hace que el sistema de respuesta al estrés permanezca en estado de alerta máxima. En las áreas del cerebro dedicadas al aprendizaje y al raciocinio, las conexiones neurales que componen la arquitectura cerebral son más débiles y menos numerosas. La ciencia demuestra que la activación prolongada de las hormonas del estrés en la niñez temprana puede realmente reducir las conexiones neurales en estas áreas claves justo cuando deberían estar creciendo nuevas conexiones. El estrés tóxico se puede evitar mientras los ambientes en los cuales los niños crecen y se desarrollan sean enriquecedores, estables y motivadores. Como han aprendido, la respuesta física y hormonal del niño al estrés tóxico perjudica enormemente el desarrollo del niño. La buena noticia es que no es muy tarde para ayudar a sanar a sus hijos. Usted tiene la opción como padre de proveer a su hijo con un medio ambiente estable y nutriente. Usted está en control de sus acciones. Su hijo se puede recuperar y sanar de estas heridas si él o ella recibe servicios informativos sobre el trauma. Queremos que su hijo se sane. Nosotros estamos aquí para ayudarlo, pero usted tiene que ser parte de la solución, no parte del problema. Los bebés responden al estímulo y a la falta de estímulo. Mire este experimento donde un bebé es ignorado por solo dos minutos. Los bebés de esa edad son extremadamente sensibles a las emociones y a la reactividad e interacción social contienen del mundo que los rodea. Esto es algo que empezamos a estudiar hace 30 o 40 años cuando la gente no pensaba que los bebés pudieran participar en la interacción social. En el experimento de Karen Expresiva, lo que la madre hizo fue sentarse y jugar con su bebé, quien tiene aproximadamente un año de edad. Y ella le da un saludo al bebé. El bebé le devuelve un saludo a ella. Este bebé comienza a señalar hacia diferentes lugares del mundo y la madre está tratando de involucrarla y jugar con ella. Están trabajando para coordinar sus emociones y sus intenciones, lo que quieren hacer en el mundo. Y a eso es a lo que el bebé está realmente acostumbrado. Y luego le pedimos a la madre que no respondiera al bebé. El bebé muy rápidamente capta esto y luego utiliza todas sus habilidades para tratar de recuperar a su madre. Ella le sonríe a la madre. Señala porque está acostumbrada a que la madre mire hacia donde apunta. El bebé alza ambas manos frente a ella y dice, ¿Qué está pasando aquí? Ella hace ese sonido chillón a la madre. Tal como, vamos, ¿por qué no estamos haciendo esto? Aún en estos dos minutos, cuando no reciben la reacción normal, reaccionan con emociones negativas, dan la espalda, sienten el estrés de esto. En realidad, pierden el control de su postura debido al estrés que están experimentando. Es un poco como lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno son las cosas normales que pasan, lo que todos hacemos con nuestros hijos. Lo malo es cuando algo malo sucede, pero el bebé puede superarlo. Después de todo, cuando se detiene la cara inexpresiva, la madre y el bebé comienzan a jugar de nuevo. Lo feo es cuando no le das al niño ninguna oportunidad de volver a lo bueno. No hay reparación y están atrapados en esa situación realmente fea. Así que ya puede ver la reacción del bebé cuando es ignorado por solo dos minutos. Si está ocurriendo violencia doméstica en su hogar, el bebé está sufriendo más que solo ser ignorado. Si está cometiendo violencia, si está amenazando a su pareja, si discute frecuentemente, su bebé está consciente y sufriendo estrés tóxico. Su bebé está siendo lastimado. Usted está lastimando a su bebé. No es solo el cerebro de su bebé que se está dañando al ser expuesto a la violencia. Estar expuestos a la violencia acorta los telómeros de sus hijos. Telómeros más cortos dan como resultado una expectativa de vida más corta. Vea este reportaje en las noticias acerca del efecto del sufrir violencia sobre la salud y vida de sus hijos. Si piensa que sus hijos son inmunes, tendrá que pensarlo bien. Investigadores de la Universidad de Tulane dicen que los niños que viven un ambiente de violencia no lo demuestran por fuera, sino que de hecho pueden ser cambiados genéticamente como consecuencia. La presentadora, la Toña Norton, se encuentra para explicar las consecuencias serias causadas a un niño por este tipo de estrés. Mis hijos pasaron por Katrina. Yo me decía, van a estar bien, son resistentes, ¿no? Se van a recuperar. Lo que vemos es que puede parecer que estén recuperándose por fuera, pero puede ser que lleven cicatrices. Una cicatriz en su ADN. Las investigaciones enseñan que los niños no son tan invencibles como a veces piensan los padres. Un nuevo estudio de la doctora Stacy Drudy de la Universidad de Tulane ha encontrado que la violencia en familia deja huellas genéticas en los niños. La doctora Drudy tomó muestras genéticas de ADN de 80 niños en Nueva Orleans entre los 5 y 15 años y encontró que en los hogares donde los niños son afectados por encarcelamientos, suicidio o violencia doméstica, ellos tienen telómeros más cortos. Los telómeros son las cubiertas que protegen los cromosomas. Entre más cortos los telómeros, más corta la expectativa de vida y mayor el riesgo de enfermedades del corazón, obesidad, enfermedad mental, hipertensión y diabetes. Un poquito de estrés es bueno, pero demasiado estrés o estrés crónico pone su cuerpo en alerta máxima. Y si su cuerpo está en alerta máxima por mucho tiempo, esto empieza a hacerle daño a sus órganos. Usted puede ayudar a salvar a sus hijos estas cicatrices de su ADN deteniendo el maltrato de su pareja. Si usted es abusivo, usted necesita responsabilizarse por el daño que le está infligiendo no solo a su pareja, sino también a su hijo. La violencia doméstica es un delito. Violencia doméstica puede ser cometida por hombres o mujeres. Sin embargo, estadísticamente, en la mayoría de los casos, los hombres cometen la violencia contra las mujeres. Nosotros sabemos que la mayoría de los hombres que usan violencia han sufrido de maltrato y exposición a la violencia ellos mismos. Nosotros necesitamos detener este ciclo de violencia y maltrato. Si usted presenció a su madre o padre ser amenazado o maltratado, recuerde cuán mal eso lo hizo sentir, cuán asustado, cuán enojado, cuán indefenso. ¿Quiere usted hacerle esto a sus hijos? Usted tiene la oportunidad ahora mismo de enfrentar quién es y cómo actúa. Usted tiene la oportunidad ahora mismo de cambiar su comportamiento. Usted tiene la oportunidad ahora mismo de tomar los pasos necesarios para ser un buen padre. Usted tiene la oportunidad ahora mismo de pedir y recibir ayuda con sus problemas. Usted tiene la oportunidad de dar a su hijo un chance para sanar y mejorar. Sabemos por muchos estudios científicos que cuando los bebés crecen en un hogar donde hay padres abusivos presentes, sus cerebros no se desarrollan correctamente y su inteligencia es más baja. Sabemos que estos niños tienen cicatrices emocionales y a menudo les falta empatía y son incapaces de vincularse con otras personas. Sabemos que estos niños tienen tasas muy altas de trastornos de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Sabemos que estos niños tienen telómeros más cortos, los cuales son cimientos necesarios para fortalecer el corazón, pulmones, huesos y cada sistema en el cuerpo. El lapso de vida de su hijo será más corto si lo expone a peleas y a violencia. A continuación tenemos la historia de una madre sobre cómo la violencia doméstica en el hogar tuvo consecuencias duraderas sobre el comportamiento de sus hijos. Sabemos que el ciclo de violencia se repite. Si su hijo observa violencia hacia mujeres, él probablemente cometerá violencia contra mujeres. Si su hija presencia violencia contra mujeres, ella probablemente será víctima de violencia. ¿Es esto lo que quiere para su hijo? Usted es su modelo a seguir. Los niños repiten el comportamiento que ellos ven. El impacto que tuvo en mis hijos, de hecho, yo no tenía idea en ese momento. Yo creí que los había amparado de todo lo que había pasado y que los había mantenido a salvo. Eso fue hace ocho años. El tiempo me ha enseñado que sí fueron afectados más drásticamente de lo que yo pensaba. Por muchos años me quedé porque pensé que era lo que debía hacer por ellos. Ahora creo que es mejor dejar la relación por el impacto que tiene en ellos. Quedaron tan traumatizados a tal punto que no estoy segura que pueda ni describir. Ahora piensan que la relación entre pareja es abusiva. Piensan que está bien ser irrespetuoso, que está bien ser un bravucón. Todos sufrieron el impacto en la escuela. Hemos lidiado con la dependencia al alcohol y las drogas y problemas con la ley. El impacto ha llegado lejos en la forma en que los ha afectado. El exponer a la violencia y al estrés tóxico daña el cerebro de sus hijos. La buena nueva es que el cerebro de sus niños puede ser curado y reprogramado. ¿Cómo? Al crear nuevas experiencias positivas para contrarrestar las negativas. No es demasiado tarde para cambiar su comportamiento. No solo mejorará su vida, sino que ayudará a sus hijos a sanar y crecer como adultos sanos también. Una de las grandes y mejores cosas que hemos aprendido del desarrollo del cerebro es que hasta el día en que morimos tenemos la habilidad de agregar nuevas neuronas al cerebro. Que el cerebro es más como la piel en el sentido de que puede reajustarse y sanarse a sí mismo, en el área más importante, la corteza. Tenemos la capacidad de sanar y mejorar. Lo mejor que podemos hacer por los niños que han sido expuestos a la violencia doméstica es relacionarlos con adultos sanos. Pasé gran parte de mi infancia en otros hogares, así que vi otras relaciones. Vi que mis amigos eran normales. No sentían la rabia que yo tenía al ver padres que estaban juntos, que mostraban afecto, cenas caseras donde todos se sentaban juntos. Esas son las cosas que me di cuenta eran importantes, y en vez de sentir envidia, las incorporé a mi vida. Yo quería ser parte de eso. Sé que la escuela hizo una gran diferencia para mí. Los maestros, la atención que recibí, me indicaron que yo podría llegar a ser algo y alguien en la vida. De hecho, para mi hijo mayor, seis de sus maestros fueron un factor fundamental. Ellos le ayudaban cuando lo necesitaba. Le permitieron ser educado en casa cuando necesitó tiempo para sanar. La parte más difícil de ser padre ahora es el tratar de ser diferente a como mis padres me criaron. ¿Estoy siendo un buen padre? ¿Qué debo de hacer para ayudarle a sentirse seguro? Esa es la parte, la parte del desarrollo del cerebro que creo. Queremos que sepa lo que es normal para nosotros. Y lo normal es tener personas quienes te apoyen, te amen, y que quieran cuidarte. Y quisiera que esa fuera la experiencia de él. Es uno de esos, tendrás que pagarme ahora o pagarme después. Y la verdad es que los niños que son buenos en la autorregulación, buenos en autotranquilizarse, no lloran mucho y terminan siendo, si se quiere, exitosos. Son los niños que tuvieron increíblemente atentos cuidadores en la etapa temprana, que algunas personas lamentablemente piensan que es malcriar. Es exactamente lo contrario. En lugar de malcriar al recién nacido, lo que usted está haciendo es construir una autorregulación sana. Así que, esas son las cosas que quiero. Crear un ambiente para mi bebé donde él reciba los beneficios de lo que he aprendido de los expertos. Y también de otros padres, porque créeme, ellos también son expertos. Lo más importante que los padres deben entender es que el cerebro de su hijo se convertirá exactamente en lo que el niño estaba expuesto. Si usted quiere que su hijo sea bondadoso, entonces usted tiene que ser bondadoso con su hijo. Si usted quiere que su hijo sea bueno en la autorregulación y no pierda su calma, usted tiene que no perder su calma. Y es esa la belleza del cerebro humano. Es un espejo de la experiencia de desarrollo del niño. Si usted es violento, controlador, gritón, celoso, amenazante, posesivo, malo o abusivo de cualquier otra forma con el padre o madre de su hijo, usted está maltratando a su hijo. La próxima vez que usted sienta que está perdiendo el control, que se está enfureciendo y quiere explotar, tómese un momento y en su mente imagínese la cara de su hijo. Concéntrese en eso por un momento y recuerde lo que he aprendido aquí. Si usted actúa mal, usted lastimará a su hijo. Si usted es víctima de violencia doméstica, no es culpa que su pareja sea abusiva. Nadie puede hacer que otra persona pierda el control y actúe violentamente. Pero recuerde que su hijo es lastimado cada vez que usted es lastimado. Si usted regresa a una relación abusiva, usted podría estar colocando a su hijo en peligro de ser lastimado de nuevo. Hay ayuda para familias atrapadas en el ciclo de la violencia. Hay consejerías específicas para parejas abusivas, víctimas de violencia doméstica y para niños en hogares abusivos. Cada uno de los miembros de la familia necesitará asesoramiento. Pregunten los tribunales, en agencias nacionales, estatales o locales de violencia doméstica acerca de cómo recibir ayuda. La comunidad quiere que usted y sus hijos estén bien y seguros. La salud de sus hijos depende de usted. El futuro de sus hijos depende de usted. Tome los pasos necesarios para salvar a su hijo. Gracias. 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 Gracias.